En esta ocasión tenemos a un distinguido profesor de la Facultad de Bellas Artes, el profesor Félix González Sanjur, el cual participó dentro del primer volumen de la revista Vinculación, Universidad y Sociedad. Su artículo demuestra un poco de esa interacción de los proyectos de servicio social y el aporte que él ha dado con la Escuela de Artes Visuales y los estudiantes. Entonces, profesor Félix, por favor nos puede hablar un poco de cuál fue o qué lo motivó usted a participar dentro de la revista Vinculación, Universidad y Sociedad. Bueno, sí, bueno, por un lado está la inquietud de transmitir a través de estos espacios académicos resultados de investigaciones que se van realizando, por un lado. Por otra parte está aquel aspecto humano que tiene mucho que ver con lo que sucede en la labor social cuando nos tratamos temas relacionados a las artes, las artes visuales, en la cual los beneficiarios participan de ella, ya sea expresando o a través de la contemplación, puesto que hay dos modalidades en las artes visuales, una que va dirigida a talleres que generalmente son niños, muchas veces de riesgo social, niños que tienen a través del arte la oportunidad de expresar sus ideas, de expresarse libremente, de dejar aflorar sus sentimientos y la otra modalidad que es a través de murales, a través de estos, el beneficiario a través de lo que es la contemplación siempre se identifica o identifica elementos de su historia, de su comunidad, temas ecológicos, es decir, las artes visuales son un medio, si te has dado cuenta, siempre he dicho a través de, porque las artes visuales son un medio entre el individuo y su entorno. Muchas cosas que nos costaría decir en persona lo podemos decir a través de un dibujo. Eso ocurre mucho con los niños, a los cuales generalmente siempre los dejamos relegados, los dejamos a un lado, las personas mayores, que fue un elemento que vi que hizo falta dentro de lo que es la producción de labor social, trabajar con adultos mayores. Tuvimos proyectos en los cuales se trabajaron con jóvenes de capacidades especiales y ocurrieron cosas maravillosas con ellos. Al poderse expresar, en cierta forma me motivó mucho participar de esta publicación para llevar al público todas estas cosas que no se ven. Yo digo que no se ven porque quedan en un informe, un informe que decía yo en el artículo, no está de más que se haga una retroalimentación posterior a todo lo que sucede, reunirse con los estudiantes, recuperar experiencias, que en parte fue lo que hice con la investigación, retroalimentar un poco, por lo menos yo como tutor que he participado también, las impresiones de otros colegas, porque a veces yo tengo una idea o a todos nos pasa que creemos o tenemos la percepción de una realidad, pero que esta debe ser comparada con otros para ver si es tal cosa y es lo que llevó la investigación que finalmente culmina en la publicación. Exacto. Dentro del recorrido que usted realizó en su investigación, ¿qué metodología usted utilizó para poder llegar o lograr los resultados esperados? Bueno, uno de los compañeros que tiene que estar con todos los docentes, nuestro cuaderno de campo, importante, todo lo que vamos haciendo, lo que va sucediendo, vamos documentando, vamos estructurando, que es una de las problemáticas que tenemos a veces, digo yo, en momentos de generar conocimiento en las artes, que no documentamos los procesos. Y aparte de eso, en ese no documentado proceso, vamos perdiendo circunstancias, situaciones, vamos perdiendo valores que en las solas obras no se ven, ¿no? Entonces, como por lo menos los talleres de pintura siempre trabajo con los estudiantes, lo que es las bitácoras de trabajo, obviamente dentro de esa formación, ya yo como docente también tengo mucho a la mano siempre en mi cuaderno de campo. También trabajé con algunas entrevistas dirigidas a otros colegas que fueron tutores, como mencioné, para comparar mis puntos de vista, e igual a los estudiantes. En esta ocasión no llegué o no se llegó de manera directa a los beneficiarios, ya esos serían otros procesos que se pueden seguir realizando a futuro, pero sí se tuvo de segunda mano a través de las impresiones de los docentes y de los estudiantes como el impacto que tuvo la labor social en materia artística con estos beneficiarios, ¿no? Ahora, como digo, hace falta realizar otros estudios, profundizar en otros aspectos. Hay mucho que ver ahí sobre la temática porque, como mencioné en el artículo, lo que el arte aporta no es solo en el momento, no termina cuando se hace el informe y se entrega, sino que existe un eco a través del tiempo porque han habido chicos que han formado parte de estos grupos de labor social y que con el paso del tiempo nos hemos matriculado en nuestra escuela. Es decir, que no queda allí. Siempre hay un después que no se ha registrado todavía. Fabuloso, profesor. Quisiera que usted desarrolle un poco esa sinergia que usted realizó por medio de este proyecto social. ¿Cómo integró los estudiantes con la comunidad? Muy importante a la hora de hablar de materia de extensión. Sí, es interesante porque, como dije, hay dos situaciones que se dan. Una que es los talleres con chicos y otra que son los murales. Generalmente cuando se trata de murales, la comunidad los solicita y hay una participación por parte de ella. Así que ahí hay como quien dice una dinámica, vamos a decirlo así, muy participativa. Mientras que cuando se trata de talleres, no necesariamente el chico dice yo quiero tomar un taller de pintura, sino que está dentro del programa, está dentro de la comunidad y él es insertado en este programa. Y bueno, muchas veces, hay algunos, muchas veces se ve y también comentan los estudiantes que siempre hay un chico rebelde, uno que no le interesa, pero que a la larga se va integrando. Le va encontrando, como diríamos, la razón de ser aquello, aquello que lo identifica, que al final de cuentas es expresar sus ideas. Así que las dinámicas son muy variadas entre los estudiantes y la comunidad. En general los estudiantes, igual que todos en cualquier profesión, cuando vamos por primera vez a ejercer algo, no están preparados al 100% porque hace falta ese elemento de la realidad. Pero sí se van adquiriendo experiencias y pienso que lo más importante en cuanto a la parte del estudiante y su integración con los beneficiarios o la comunidad, está el acompañamiento del docente. El docente debe estar ahí con él, desde el principio, durante, hasta el final. En todo momento para guiar, en el caso de los murales, por ejemplo, hay una serie de conocimientos que ellos deben adquirir durante la carrera, trabajar con escalas, manejar colores, poder conocer medidas, porque lo que se va a hacer en una pared a gran escala, ellos tienen que trabajarlo en formatos pequeños y que a la vez concuerden con el formato real. Entonces, son cosas que el docente debe ir también con ellos de la mano, por si acaso alguno tiene alguna carencia, e ir subsanando aquello para que la labor llegue a buen puerto. Pero sí, la interacción entre los estudiantes y el público o la comunidad tiene mucho que ver también con la mediación del docente, cómo el docente está con ellos, los apoya en todo momento, para que estas dinámicas se den. Muy interesante este proyecto de servicio social. Me imagino que todavía está la facultad o la escuela, lo está desarrollando, ¿verdad? Sí, se siguen desarrollando actividades en la misma línea, como mencioné, siempre trabajando los murales y talleres con niños, con jóvenes con capacidades especiales. Y, bueno, como decía, estamos dejando por un lado a las personas mayores que también deben tener esa oportunidad. Es decir, hay muchos espacios donde podemos nosotros aún participar. Exacto. Pero, bueno, es parte del proceso, surjan los proyectos, va un grupo, viene otro. Creo que poco a poco iremos llenando esos espacios. Bueno, sin más que decir, gracias, profesor Félix, por abordar esta temática dentro del primer volumen de la revista Vinculación Universidad-Sociedad, que la verdad es muy interesante su artículo y esperamos que sea del agrado de todos los lectores que vayan a ver su artículo. Si quiere dar algunas palabras. Bueno, sí, motivar a que se documenten los procesos en todo momento, sobre todo en materia artística, porque en el arte hace falta eso. Hace falta mucho acercar el desarrollo artístico con lo que es la proyección de la investigación, porque en realidad en el arte toda producción tiene una investigación de fondo. Lo que pasa es que no nos tomamos el tiempo de escribir sobre ello y hacer las publicaciones. Y, claro, agradecer a la revista, a darme la oportunidad de presentar los resultados en este espacio que, la verdad, que es muy importante. Es muy importante en tanto que, como dije, da la oportunidad de que temas como este llegue a la comunidad universitaria. Excelente, gracias. Gracias.